La noche de safari, en medio del party Y de blusa negra y pantalones blancos Fui y le dije mami, esto está hecha pa' mi Y el requetón se convirtió en un tango Tengo que decirte Que como tú no hay dos en el planeta Pa' dedicarle frase, falta letra A tu mi diosa griega, diosa teca Te cargo de esos ojos que matan Esa mirada de gata mulata que atrapa Tú eres única Perrearte y a muerte subita La disco sold out, solo para verlas Y en mi tangrit, quiero conocerla Viles aquí, queriendo tenerla She's a star La disco sold out, solo para verlas Y en mi tangrit, quiero conocerla Viles aquí, queriendo tenerla She's a star Y más miren la definición Que más se le acerca la perfección Es este de la combinación Entre ternura y seducción Son sensaciones que me tienen escribiéndote Más de cien canciones que me tienen derritiéndome Ya te cargo de esos ojos que matan Esa mirada de gata mulata que atrapa Tú eres única Tú eres única Pegarme y a muerte subita La disco sold out, solo para verlas Saque mi tangrit, quiero conocerla Saque mi tangrit, quiero conocerla Viles aquí, queriendo tenerla La disco sold out, solo para verlas Saque mi tangrit, quiero conocerla Viles aquí, queriendo tenerla She's a star La disco sold out, solo para verlas Saque mi tangrit, quiero conocerla Oh, 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 oh Gracias.